¡Suscríbete al canal! No eran así como que tipo de Navidad, Navidad, pero me las regaló también. Entonces yo siento como que es parte de mi regalo y bueno, pues les voy a estar mostrando. Y sí, nada más que me lo dio todo en esta caja y nada más le puse aquí. ¡Thanks, Tino! Fíjense, ¡thank you, Tino! Así que bueno, voy a estarla haciendo aquí a un lado para estarles mostrando absolutamente todo, todo, todo lo que me regaló. Y bueno, lo primero viene en esta cajita y viene este. ¡Vean! ¡Es un pepino navideño! Ya saben que me encantan los pepinos. ¡Este está perfecto! ¡Vean! ¡Es un squeaker! Este en realidad, estoy viendo aquí que es como un juguete para los perros, pero estoy segura que este me lo regaló... No sé si para mi perro brujo, pero no se lo pienso dar, si es así. No, creo que este me lo regaló para mí porque es un pepino y a mí me encantan, me encantan, me encantan los pepinos. Ya ven que dibujé en mi Create This Book un pepino, un super pepino. Mi trabajo así como que de sueño sería probar pepinos, todos los pepinos del mundo. En este caso por eso me lo regaló. Pero está bien bonito, ¿vieron? Es un pepino navideño y tiene aquí su gorrito, sus lentes. ¡Está precioso! Entonces sí, este lo voy a poner ahí junto con mi otro pico, que tengo mi pico, pinky pico, si se recordarán. Y viene también este, que este viene siendo un Good Luck Trolls. Y viene siendo el rosa con el pelito en amarillo. No estoy segura si este, porque mi esposa me regaló unos de estos para Navidad. No estoy segura si este es uno de ellos, pero de serlo así, está perfecto porque así lo puedo abrir. De hecho a los otros dije, los voy a guardar así, no los pienso abrir, los voy a poner de adorno. Entonces este va a ser lo mismo, pero si es un doble, este lo puedo sacar porque así tengo uno cerrado y uno abierto. Entonces va a estar perfecto. Está bien bonito, ¿vieron? Es este de los Good Luck Trolls. Y estos son de los del 60 aniversario, entonces... Oh, I love it so much. Está súper lindo. Y... Ay, vean, miren unas calcetas, que me encantan. Vean, vienen estas y son de unas, este... Lamas. Están súper lindas. Y también se recordarán, dibujé una lama en uno de mis libros que fue para... Cuando hice la reseña de los Crayola del paquete de 100, me parece que fue en ese video. Dibujé una lama, entonces, ¿vieron qué bonito? Y aparte vienen unos cactus y ya saben que me encantan los cactus. Tengo muchísimos, este, suculentas y cactus en mi casa. Entonces, oh my God, this is like so what I thought of. Me encantan. Y vienen estos que son de gatos, que también me encantan los gatos. Y vean, son unos gatos, este, con lentes de corazón. También vienen unos con lentes en gris y unos con lentes en rosa. ¡Súper cute! Estos van a ser tan fáciles. Me encantan. Ok, esa es la primera bolsita. Esta. Ok, y vamos con la siguiente. Y es otra bolsita. Y esta. ¡Vean, trae a Chip! Es la tacita de Chip. ¡Eso es so cute! Viene siendo la tacita. Y vean, aquí trae su Chip. ¡Está súper linda esta! Y es de plástico. Eso me encantó que es de plástico. Esta no puedo utilizar, lo puedo usar de poner de adorno. Que de hecho yo que lo voy a poner de adorno, lo lo pienso usar y lo arriesgar a que se me vaya a dañar. ¡Pero está preciosa! So it's this one. Eso me encantó. Y aquí hay algo más. Vamos a poner la bolsita acá abajo. ¡Vean esto! Este churro no lo tengo tampoco. Este está bien bonito. De hecho, de estos tengo uno, una lamb, tengo una borrilla. Pero es chiquito así. Y vean, y aparte es como con tonalidad rosa, me parece cabello. Y vean, este trae el pelito en morado, trae los detalles en morado. Y aparte este peluche, este no tenía ninguno así. Y te les digo, el que yo tengo es chiquito, una borrilla chiquita. Y es de los noventas. ¡Oh, esto es so cute! ¡Qué precioso está! Y lo siguiente es esto. ¡Vean esta muñeca! ¡Qué bonita! Esta viene siendo una Baby Face by Galoop. Esta es una muñequita antigua. Y lo sé porque tengo una que tiene la carita diferente. Es una rubia. Esta es de 1990. Sí, esta es una de 1990. Y esta se llama Baby Face Galoop. Y vean sus ojos, qué preciosa está. Está súper bonita. Y trae sus zapatitos, trae su ropita original. Me parece que yo tenía una, pero no traía ni sus zapatos, ni su ropa. Y tengo otra, que es una rubia. Y me parece que esa sí trae su ropa. ¡Esta está perfecta! Ya tiene hermanitas o amigas. No sé si son hermanitas o amigas. Me tendré que decidir después. ¡Pero vean qué bonito! ¡I love it! Y estas traen sus piernitas así articuladas. Y vean, trae sus zapatitos. ¡Está perfecta! ¡I love rice! Me encantan los ojos, vean. Y trae pestañas y así. Y vean la carita. Estas se llaman Baby Face Galoop. Bueno, la marca es Galoop. Baby Face porque son bebés haciendo caritas. Hacen diferentes muecas así con la cara. Entonces, por eso es que se llaman Baby Face, bebés caritas. Así se llaman, bebés caritas. Eso es tan hermoso. Y lo último que viene en la caja es esto. ¡Vean esto! Viene una Miss Beasley. Y es una Miss Beasley grande. Yo llegué a tener una Miss Beasley, pero me tuve que deshacer de ella porque la que yo tenía estaba súper dañada. Y aparte, no hablaba. Y vean esta. Me dijo ella que sí. ¡Vean eso! Es de esos que les tienes el cordón y hablan. ¡Oh, my gosh! ¡I love her! Estoy fascinada de tener a Miss Beasley. Miss Beasley, como les digo, yo llegué a tener una, pero la mía ya estaba tan dañada. O sea, súper dañada. Bien dañada. Que yo no tenía... O sea, ya era imposible rescatarla porque estaba demasiado dañada. Entonces, yo esa... Pues, les digo, terminé decidiéndome de ella porque sí estaba bien... El vestido ya estaba bien despintado. Estaba un poquito roto. No hablaba. Yo la compré esperando poderla hacer hablar. Pero nunca logré que hablara esta. Ya no la pude componer. Pero, ¡vean qué padrísimo! Ya tengo una. Y está en perfectas condiciones y habla y todo. Entonces, I'm so happy. De hecho, de ella tengo una así chiquita. No sé si recordarán en algún video. Mostré una súper chiquita que tengo para mis muñecas. Y es la misma muñeca, nada más que en tamaño miniatura. Entonces, qué padrísimo que ahora tengo la grande y la pequeña. Pero, ¡ay, love them! ¡Thank you so much, you know! Me encantó absolutamente todo. Estoy súper, súper agradecida. Thank you. I really, really love every single thing. Eso me encantaron. Aparte, necesitaba calcetines. ¡Los quiero! Y hasta la próxima. Thank you so much, you know. Thank you, thank you, thank you so much. Bye!